Dale, dale, dale. ¿Qué tal? Somos Aztecas Tupro. Hola, somos Aztecas Tupro. Estuvimos tocando acá unos temas acústicos en el estudio de Mega, en el Mega Delivery, con Susanita o con los chicos, tuvo Martín también. La Mega es un espacio que hacía falta, como dijimos acá al aire. Y bueno, gracias a Mega por este apoyo y felicitaciones por sus 10 años.